Llenaste tu carrito y llegaste al frente de la fila del supermercado cuando te enfrentas a otra opción más. ¿Qué tipo de bolsa debes usar? Si has visto las imágenes de bolsas de plástico esparcidas por el océano, puede parecer obvio que el plástico es malo. Una bolsa de papel o una bolsa de algodón sería la mejor opción. Pero, ¿es eso la verdad? Cada uno de estos tres materiales tiene un impacto ambiental único que está determinado por su huella de carbono, su potencial para ser reutilizado y reciclado, y su degradabilidad. Para conocer toda la historia de estas bolsas de supermercado, debemos analizar cómo se fabrican, cómo se usan y a dónde van finalmente. Empecemos por el plástico. La típica bolsa de plástico delgada y endeble está hecha de polietileno de alta densidad, comúnmente conocido como HDPE. La producción de este material requiere la extracción de petróleo del suelo y la aplicación de calor extremo. La resina polimérica resultante se transporta junto con ingredientes adicionales como óxido de titanio y tiza a una planta de fabricación de bolsas. Aquí, las máquinas a carbón derriten los materiales y los hacen girar en láminas de plástico, que luego se doblan en bolsas. Cuando una bolsa llega a su destino final, se estima que ha contribuido con 1,6 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Esa es la misma cantidad de carbono que produce un automóvil al conducir más de 6 kilómetros. Las alternativas en realidad poseen una huella de carbono mucho mayor. El papel está hecho de pulpa de madera, y cuando se considera el costo del carbono de eliminar los árboles de sus ecosistemas, una bolsa de papel puede ser responsable de casi 5,5 kilogramos de dióxido de carbono. Mientras tanto, el cultivo del algodón consume mucha energía y agua. La producción de una sola bolsa de algodón emite aproximadamente 272 kilogramos de dióxido de carbono. Cuando comparamos la huella de carbono, las bolsas de plástico son el ganador. Pero el impacto ambiental también está determinado por cómo se usa la bolsa. Reutilizar o reciclar estas bolsas compensa significativamente su costo ambiental al reducir la demanda de nueva producción. Podemos dividir la huella de carbono de la bolsa por la cantidad de veces que se reutiliza. Por ejemplo, si una bolsa de papel típica se reutiliza tres veces, tiene un impacto neto menor que una bolsa de plástico de un solo uso. La huella de carbono de una bolsa de algodón también se puede reducir si se reutiliza 131 veces. De estas tres opciones, es más probable que se reutilicen las bolsas de tela duraderas. Las bolsas de papel se descartan debido a su tendencia a romperse. Este problema afecta a las bolsas de plástico de HDPE. Incluso cuando están hechos para evitar roturas, su disponibilidad hace que sea fácil tratarlos como artículos de un solo uso. Afortunadamente, los investigadores estiman que el 40% de las bolsas de HDPE se reutilizan al menos una vez para desechar los desechos. El reciclaje de estas bolsas también compensa su huella de carbono, pero no es universalmente posible para cada material. Muchos países carecen de la infraestructura para reciclar bolsas de plástico. Las bolsas de algodón son difíciles de descomponer y procesar, pero como se reutilizan a menudo durante períodos prolongados, es menos probable que terminen en vertederos. Siempre que estas bolsas no se reciclan, entra en juego el tercer factor en el cálculo del impacto ambiental, la degradabilidad. Dado que las bolsas de HDPE son resistentes al calor e insolubles, se quedan mucho después de que terminamos con ellas. El plástico descompuesto puede circular en los ecosistemas durante siglos. El algodón, por otro lado, se degrada sustancialmente en cuestión de meses y las bolsas de papel se descomponen por completo en solo 90 días. Entonces, ¿qué bolsa debes usar? Resulta que las bolsas más ecológicas tienen características de varios materiales que hemos discutido. Son duraderas y reutilizables, como el algodón, pero están hechas de plástico, que tiene una menor huella de carbono que el algodón o el papel. Estas robustas bolsas de compras están hechas de poliéster, vinilo y otros plásticos resistentes, y ya se utilizan en todo el mundo. Lo más importante es que deben durar toda la vida, lo que las convierte en la mejor opción para el planeta y tus compras. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para obtener una hoja de ruta que puedes seguir y medidas concretas que puedes tomar para marcar la diferencia. ¡Gracias! ya.